Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a las noticias de última hora para hoy. Noticias de Venezuela, noticias de Estados Unidos, noticias de Colombia, noticias de todo el mundo, lo que está sucediendo para que usted quede bien informado. Los invitamos para que nos acompañe con un like y compartir este video. Vamos con nuestros titulares. Diosdado Cabello envió un mensaje claro sobre la supuesta respuesta del gobierno chavista en caso de que Estados Unidos en alianza con Colombia quieran ingresar a territorio venezolano y fue enfático en decir que el conflicto sería en el propio suelo colombiano. Que ellos van a tratar de servirle la mesa al imperialismo norteamericano para atacar a Venezuela. Se van a equivocar porque si nosotros en una guerra, perdónenme compañeros colombianos que no tienen nada que ver con Colombia, se lo vamos a hacer en su territorio. Quienes manipulan y dicen mentiras son los miembros de la historia de Nicolás Maduro. Hay que recordar que fue el propio Maduro quien dijo que en su territorio eran bienvenidos Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña y El Paisa. La canciller Claudia Blum le responde a Diosdado Cabello. Busca desviar la atención internacional frente a la relación cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro con grupos de narcotraficantes y terroristas como el ELN y disidencias de las FARC que por años han tenido refugio en Venezuela. No reconocemos el gobierno de Nicolás Maduro. Lo consideramos como una dictadura y por tanto las declaraciones que se esgrimen por parte de sus funcionarios no tienen ninguna validez frente a nosotros. El canciller Jorge Arriaza no tolera que el gobierno de Estados Unidos no reconozca a Nicolás y sí a Juan Guaidó como presidente legítimo en entrevista con la AFP. Ojalá Estados Unidos también dé pasos adicionales para que quede en evidencia que esa dictadura de Venezuela lo que ha hecho es convertir su territorio en el santuario y en la protección de esos grupos terroristas. Según sea contratar estos grupos, llámense como se llaman, colombianos, para que perturben la estabilidad y la paz, para que por allí entre una incursión con el objetivo de generar destrucción en Venezuela y de derrocar al gobierno revolucionario por la vía de la fuerza. Y por supuesto lo que tenemos es unas fuerzas militares y de policía preparadas, organizadas y actuantes en el territorio nacional para garantizar el respeto a la soberanía de nuestro país, tal y como la establece la Constitución. El partido azul en Estados Unidos pierde un aliado y se debilita. Colombia refuerza su seguridad en la frontera tras los últimos hechos que se dieron entre el grupo del Tren de Aragua y el grupo del ELN. No hay comunicación entre presidentes, entre cancilleres, entre cancillería, entre agencias de migración, entre fuerzas armadas, entre fuerzas policiales, porque ellos desconocen a las autoridades y al Estado venezolano en una estrategia política. Persiste el régimen allí y lo que más tiene que importarle a Colombia como nación hermana es poderle dar estabilidad a esos hermanos venezolanos. Se sigue moviendo la agenda política del expresidente rumbo a las elecciones del 2022. Italia, Hungría y Polonia preparan frente patriota para hacer frente al nuevo trono. Xi Jinping le envió un mensaje claro con portaaviones incluido a Japón previo al envío de su delegado a Washington. Estos son grupos que coordinan una estrategia de la oligarquía colombiana y el Comando Sur para traer la guerra en la frontera con Venezuela contra la Fuerza Armada y el pueblo de Venezuela. Bienvenidos al Desarrollo de las Noticias Señoras y señores, este es nuestro deber de informarle a todos ustedes los cruces de palabras que en las últimas horas se han venido suscitando entre el gobierno de Colombia y su similar de Venezuela. En las últimas horas, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, al mando de Diosdado Cabello, envió un mensaje claro y conciso de lo que sería un supuesto conflicto entre Colombia y Venezuela ayudado por los Estados Unidos. El segundo al mando en Venezuela dijo que el conflicto será en el propio territorio de Colombia si Norteamérica pretende arremeter en contra de Venezuela. Lo dijo en el programa matutino con el mazo dando y siguió en su alugución diciendo que habrá conflicto en el territorio cafetero al asegurar que Colombia le está facilitando el camino a Estados Unidos para meterse y arremeter en contra de Venezuela. Y atención, y que Dios no lo permita, estar en este panorama entre hermanos venezolanos y colombianos. Sentenció que si el ejército de Estados Unidos se mete a territorio venezolano, el régimen responderá, pero del mismo modo en el territorio colombiano y estas palabras las dijo Diosdado Cabello. Colombia se declaró internamente, pues, que ellos van a tratar de servirle la mesa al imperialismo norteamericano para arremeter a Venezuela. Se van a equivocar porque si nosotros tenemos una guerra con Colombia, se la vamos a hacer en su propio territorio, dijo Cabello en su programa de televisión con el mazo dando. Cabello acusa al gobierno de Iván Duque de tener planeadas estrategias en compañía de Estados Unidos con el fin de la desestabilización en territorio petrolero. De otra parte, en enfrentamientos en Apure sobre este panorama, el también diputado de la Asamblea Nacional aseguró de que se trata de un plan que es parte de la estrategia de Colombia para exportar este panorama hacia Venezuela y que es muy sospechoso que a pesar de la cercanía y la hermandad con Estados Unidos, ellos no se hayan pronunciado frente a la grave situación. Detrás de todos estos planes, según Diosdado y manipulaciones, ahí está el imperialismo norteamericano. Desde aquí nos limitaremos a defender nuestra soberanía, sostuvo el segundo al mando en Venezuela a través de su programa que es emitido a través de esta plataforma y a través del canal estatal en Venezuela. El número dos del chavismo dijo que ellos defenderán su territorio a toda costa. Al territorio venezolano está negada la presencia de cualquier grupo. Llámese como se llame. De otro lado, le advirtió a los comunicadores que viajen a la frontera a cubrir los hechos que se están registrando entre las autoridades venezolanas y los grupos irregulares que serían considerados enemigos del gobierno y sostuvo que son manipuladores de la información. Esto dijo Cabello en el canal estatal y su mensaje a los comunicadores. Quien entre ahí y hacerle el juego al enemigo debe ser considerado enemigo. Están esperando a que eliminen a unos venezolanos para hacer fiesta a los palangristas, dijo Cabello durante su programa de televisión transmitido en el canal BTV. Pero además, el número dos del chavismo dijo que el conflicto en la frontera es total responsabilidad del gobierno colombiano y volvió a ser lance en ristre en contra de los periodistas que quieren hacer creer al mundo que el gobierno de Iván Duque le ayuda a Venezuela y a la vez afirmó que las autoridades del país petrolero seguirán dando respuesta contundente a los grupos disidentes de las FARC y dijo que ha sido creado un grupo especializado para ejercer operaciones en la zona con todo el equipo para arremeter en contra de estos grupos nombrados como paramilitares. Diosdado también restó importancia a los señalamientos en contra de las autoridades que han surgido de habitantes de la zona de Apure tras la arremetida de la fuerza pública y meter su sobra a los ciudadanos. Mientras que los guerrilleros siguen operando en la victoria, según Infobae. De otro lado, Jorge Arriaza se fue en contra del estado que preside Iván Duque y responsabilizó al gobierno de la difícil situación que existe entre ambos países y dijo que la responsabilidad es de Colombia porque desamparó su frontera en los límites con Venezuela y llamó a Colombia un narcoestado. Arriaza aseguró que el país, presidido por Iván Duque, abandonó la frontera y no ha delegado autoridad pública. Le entregaron toda su frontera a los grupos armados irregulares y los pocos elementos de seguridad están subordinados a estas organizaciones criminales. El funcionario del régimen argumentó que el narcotráfico permió dentro de la sociedad y el gobierno de Colombia, lo cual está ocurriendo desde los años 80 según la tesis de Arriaza. Recogida por el medio Telesur, la actividad ilegal Cada día penetra más la fibra de la institucionalidad en la sociedad y en la economía colombiana. Además, afirmó que a Colombia entran 10 mil millones de dólares anualmente provenientes de blanqueo de capitales y 3 mil millones de dólares en producción de alcaloides. Ante la crisis en la que acumula más de 15 días en curso, Arriaza anunció acciones diplomáticas para resolver el problema. El canciller le pedirá a México que sea mediador entre Colombia y Venezuela para abrir canales de diálogo con el fin de coordinar esfuerzos contra grupos irregulares. Para esto, el funcionario le envió una misiva a su homólogo en México, Marcelo Ebrard. Entre tanto, el funcionario reveló otro movimiento. Arriaza, en la rueda de prensa, habló del envío de una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, para restablecer un canal directo con Colombia sobre el tema fronterizo. Pero de otro lado, miremos que la canciller colombiana Claudia Blum también se ha pronunciado en las últimas horas con respecto al conflicto en el Apure y dijo que estos grupos, como el ELN y la FARC, por año han tenido el refugio del Estado venezolano y acusó al régimen de Nicolás, que quiere desviar la atención internacional frente a la relación cómplice de la dictadura con los grupos narcoterroristas. Así lo dio a conocer este jueves 8 de abril, y esto lo dijo luego de que el segundo al mando en Venezuela enviara mensajes temerarios a Colombia y señalar al país de que estaba facilitando el camino a Estados Unidos para meterse a Venezuela y que el conflicto no sería en Venezuela, sino en la misma Colombia. Pero siguiendo con el hilo de la canciller Claudia Blum, ella dijo que el régimen de Maduro, como es habitual, busca desviar la atención internacional frente a la relación cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro con grupos narcotraficantes y terroristas como el ELN y las disidencias de la FARC, que por año han tenido refugio en Venezuela. Para la funcionaria colombiana, el gobierno de Nicolás intenta mostrar una imagen ficticia de lo que es su lucha contra el crimen, pero el mundo conoce el régimen de Maduro, no respeta el marco de la legalidad. También Blum manifestó que la comunidad internacional conoce también los impactos generados por la crisis y que están reflejados en lo que se está viviendo en el éxodo, por lo que dijo que es esencial mantener la presión diplomática internacional para lograr el retorno a la democracia en Venezuela y asegurar que no haya impunidad frente a las múltiples denuncias de crímenes del régimen ilégitimo. De otra parte, se ha conocido en las últimas horas a través de cables internacionales el conflicto que se registra entre miembros del grupo ELN e integrantes de la banda del tren de Aragua que dejó a una persona caída y un lesionado, lo que motivó a las autoridades en Colombia de reforzar su seguridad en la zona limítrofe con Venezuela. Así lo dio a conocer el ministro de la Defensa de Colombia, hablamos de Diego Molano, que envió la orden de reforzar la vigilancia en el sector de La Parada en el norte de Santander luego de conocerse la arremetida entre el ELN y miembros de la banda criminal Tren de Aragua de Venezuela. Los hechos se registraron a la altura de la zona limítrofe con el estado de Táchira, dijo el general Óscar Moreno, comandante de la MECUC. En estos momentos adelantamos investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y capturar a los culpables, expresó el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. De otra parte, en Noticias de Venezuela, hoy atención porque Jorge Arreaza está cuestionando al gobierno norteamericano por no reconocer legítimamente a Nicolás como presidente de Venezuela y dice que Estados Unidos ha optado por la irracionalidad y a pesar de estas declaraciones declaraciones, busca afanosamente restablecer contactos con la Casa Blanca, pero ha sido de una manera infructuosa. Recordemos que Norteamérica lidera una avanzada de presión en contra de Nicolás a través de sanciones que han aumentado desde la administración del expresidente y que incluye un embargo petrolero desde el 2019 y según el canciller Arreaza de Venezuela, en declaraciones con el medio AFP, dice que el país está aprendiendo a convivir, a superar, a vipasear, a burlar las sanciones que han hecho mucho daño. Sostuvo que Nicolás está abierto a normalizar las relaciones con Washington, pero que el nuevo gobierno ha optado por mantener una posición que la cataloga como irracional al considerar como presidente venezolano al líder opositor Juan Guaidó tras la reelección de Maduro en 2018 en unas elecciones que consideran de forma F. Oído a este dato, el canciller dijo que Colombia es el vecino más incómodo en el mundo en medio de nuevas tensiones por enfrentamientos en la frontera común entre las Fuerzas Armadas Venezuelanas y grupos irregulares que hasta el momento han dejado 17 caídos entre los que se encuentran soldados e integrantes de los grupos disidentes. También pidió que se apoye un canal de comunicación entre Caracas y Bogotá cuyo gobierno no reconocía Nicolás. No hay comunicación entre presidentes, entre cancilleres, entre Fuerzas Armadas. Es un sinsentido internacional, un absurdo, lamentó el canciller Arreaza. Nos vamos para noticias de Estados Unidos hoy, señoras y señores. Les contamos que en los Estados Unidos tal parece que la conciencia le pidió dar un giro al alcalde de North Las Vegas, Nevada, y estaría cambiando sus adeptos partidistas del Partido Demócrata al Partido Republicano del expresidente. A lo que se refirió este mandatario local que ha dado un giro hacia el socialismo internacional en los últimos años, habla del Partido Demó. Tal parece que lo reseña el diario Blast de Norteamérica. Hace pocos días se habría realizado una convención para líderes y la sorpresa es que 4 de 5 con afiliación al partido del presidente dejaron su incomodidad el martes. Incluso sus amigos, escuchen bien, el alcalde de este estado, que se llama John Lee, en Norlas Vegas, habló por la cadena Fox News, dejando expresamente su intención en las siguientes palabras. No es el partido con el que crecí hace 25 años en este entorno, y no es el partido que puedo soportar, y esto al parecer tendría conexión con unos hechos que sucedieron recientemente y que involucra a todo el partido cuando hicieron a un lado del equipo, después de que el bloque de Sanders ganara la mayoría para controlar los puestos de la Junta del Comité, siendo elegida Judy Whitmer, miembro de la sede de Las Vegas de los Socialistas de América y también fue seleccionada como presidente del Partido Estatal de Estados Unidos. John Lee, mandatario de Norlas Vegas, dijo que abandona las bases de su partido tradicional de la clase trabajadora. El Partido Demócrata y ahora se están dedicando a tener una agenda socialista y que reúne a pocos en el poder, conocidos como elitas. Además, sorprende diciendo que los empresarios, las empresas, los trabajadores son parte de la sociedad americana y de eso nadie está hablando en el partido del presidente. Y dijo específicamente que ese no era el plan para su futuro y mucho menos el plan para su país. De otra parte, el expresidente ha respaldado al senador Rand Paul para la reelección, expresando su creencia que el senador de Kentucky continuará llevando a cabo la misión de American First. Rand Paul ha hecho un gran trabajo, dijo el expresidente. Un trabajo fantástico para nuestro país por la increíble gente de Kentucky, la lucha del pantano en Washington, los liberales radicales de izquierda y especialmente el destructivo rino de los cuales hay demasiado en el Congreso. Dijo el expresidente en un comunicado enviado por su comité Safe America, el expresidente también habló de temas por lo que Paul ha optado por una postura que el expresidente cree que beneficia al país, incluido la defensa de la responsabilidad fiscal, la defensa de la segunda enmienda y el apoyo de los militares y a los veteranos. Estoy orgulloso de trabajar con Rand Paul en nuestra batalla para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Tiene mi total aval para otro mandato en el Senado de los Estados Unidos en el Commonwealth de Kentucky. Tiene un verdadero campeón en Rand Paul, agregó el expresidente, que pidió un respaldo entusiasta al senador Johnson, republicano por Wisconsin, el jueves lo instó a postularse para un tercer mandato en el Senado. El senador de Wisconsin aún no ha hecho pública su decisión, a pesar de que aún no ha anunciado que se postura y ciertamente espero que lo haga. Doy mi respaldo completo al senador Ron Johnson de Wisconsin, dijo el expresidente en otro comunicado emitido por su comité de acción política Safe America. Lo cataloga como valiente, como audaz y que ama al país de Estados Unidos, a nuestras fuerzas armadas y a nuestros veteranos, dijo el expresidente que protegerá nuestra segunda enmienda y todo lo demás que defenderemos es el tipo de coraje que necesitamos en el Senado de los Estados Unidos. No tiene idea de lo popular que es. Corre Ron, corre, le dijo el expresidente a este senador. De otra parte, en noticias internacionales tenemos la difícil situación que se está presentando entre el dragón rojo y sus vecinos en Asia. Y en las últimas horas, Xi Jinping le ha enviado un claro mensaje a Japón tras enviar un portaaviones a las costas de ese país y haciéndole una especie de advertencia antes de su visita al país norteamericano. Es así como Xi Jinping entró de una manera vistosa como ilegal al Estrecho de Miyako. Recordemos que desde la salida del expresidente de la Casa Blanca en Norteamérica ha disminuido considerablemente la presencia de tropas en el mar japonés y el país nipón ha quedado prácticamente solitario, defendiendo el Estrecho y las intenciones de incursión del gobierno del PSC. Esta semana Xi Jinping puso un poco más hermética la situación cuando envió una flota de conflicto compuesta por cinco embarcaciones y un portaaviones que fueron vistos por la mañana del sábado en la vía fluvial del mar de Japón y según la oficina del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de la Defensa japonés reveló este procedimiento por parte del Dragón Rojo. Según el diario japonés Niki, la flota desplegada por la máxima autoridad en este país se encuentra compuesta por el portaaviones Liaoning, dos destructores de clase Yang, una fragata multifunción Yang y una nave de apoyo de combate rápido clase Fuyu. Minutos después del avistamiento, el gobierno de Tokio, liderado por la conservadora Yuriko Koike, decidió responder a la provocación del Dragón Rojo y desplegó aviones y embargo destructor el Suzuki para marcar la presencia, recopilar información y monitorear los movimientos de las embarcaciones de Xi Jinping mientras se iban al Estrecho. Según expertos internacionales, no es la primera vez que el régimen de Xi Jinping envía el portaaviones Liaoning por este canal. En abril pasado ya se había visto navegando por estas aguas pocos días después de que Estados Unidos y Australia realizaran ejercicios navales en el Pacífico Oriental. El primer ministro japonés, Yosadi Suga, remarcó la importancia de que Japón y Estados Unidos trabajen de manera conjunta para aliviar las tensiones. La postura que se debe tener en el Quad, la alianza integrada por Estados Unidos, Australia, India y Japón para enfrentar a Xi Jinping en el Pacífico, esta organización había sido potenciada por el expresidente, pero ahora Biden la ha dejado de un lado. Se espera que este sea uno de los principales temas de la próxima reunión entre Suga y Joe Biden, que se llevará a cabo el 16 de abril en Washington, por pedido del gobierno japonés. Según la prensa local en Japón, la intromisión en aguas japonesas por parte del Dragón Rojo fue una seria detencia antes de que el primer ministro de Nipón viaje a la Casa Blanca para advertirles que no presionen a Estados Unidos para nuevas acciones militares en la zona. El gobierno del PSC está acudiendo a todos los países de la región que no se doblegan a su poderío militar y económico. En los últimos meses, el ejército de Xi Jinping ha estado realizando ejercicios militares en las costas de Taiwán, simulando impulsiones y actos de conflicto, además de haber enviado 200 barcos pesqueros a las costas de Filipinas para depredar sus aguas. Reseña Blaise. Vamos a cerrar con esta noticia. Muchísima atención porque la ola patriota se está extendiendo a todo el mundo y les contamos que esta ola patriota estaría llegando a Italia, Hungría y Polonia, en donde allí se va a crear una nueva alianza patriótica para hacer a Europa otra vez grande y prácticamente estarían imitando lo que el expresidente quiere para Estados Unidos. Hablamos de que Italia, según Blitz, Hungría y Polonia se unen en una nueva alianza patriótica que procura generar otra era de renacimiento en Europa y esta vez al estilo del que motivó el expresidente estadounidense. Hablamos que el expresidente, por lo que su lema es hacer a Europa grande otra vez. Con este propósito se han unido Budapest, que es la capital de Hungría, primero de abrir representantes de tres países, tal como lo relata el autor académico y conferencista Steven Turley, doctorado de la Universidad de Durham, en su video de tres días después. Los líderes fueron el ex primer ministro italiano Matteo Salvini, el primer ministro de Hungría Víctor Orbán y el primer ministro de Polonia, Matthius Morawiecki, quienes debatieron sobre esta alianza política de derecha basada en valores cristianos. Según Turley, su impacto en la Unión Europea está respaldado por 64 escaños combinados de partidos que tiene en el Parlamento Europeo, en Bruselas y que son considerados realmente el bloque de partidos que tienen más influencia y poderoso en esta institución. Por su parte, Orbán delineó el perfil de la alianza en una declaración realizada a principios del mes pasado al abandonar al Partido Popular Europeo de centro de derecha. El objetivo es construir una derecha democrática europea que ofrezca hogar a los ciudadanos europeos que no quieren éxodo y que no quieren multiculturalismo. Agregó que van a defender las tradiciones cristianas en Europa que no respetan la soberanía de las naciones y que ven sus naciones como parte de su pasado, sino como parte de su futuro. Cito EU Observer. Asimismo, Salvini, quien dirige al partido más destacado de su país, La Liga, con el que apoya el actual gobierno de Mario Draghi, también mencionó algunas características de la unión en proceso de estos tres países. Dicen que van a crear una carta de valores que será compartida de libertad, de derechos, de principios, de objetivos futuros y será el tema de la reunión con los primeros ministros húngaro y polaco y declaró el 30 de marzo de esta manera. Los representantes de los tres países demuestran un compromiso inquebrantable para asegurar las fronteras de cada nación, así como el continente en su conjunto todo, comentó Turley, quien agregó que se opone radicalmente a los procesos de globalización que se están sustituyendo en las economías locales, las industrias y las empresas por corporaciones transnacionales que no tienen absolutamente ninguna lealtad frente a la tierra o la cultura. Llegamos a la parte final mis amigos, recuerden dejarnos un comentario en la cajita de respuestas del video, activar la suscripción, suscríbase a nuestro canal y por supuesto déjenos un comentario. Nos escuchamos en el próximo contenido.